¿Verdad? Hay muchas verdades. Por ejemplo, si comemos una dieta saludable, tendremos una mejor oportunidad de tener un cuerpo sano. Si hacemos ejercicio diariamente, vamos a tener un cuerpo fuerte. Si estudiamos y recibimos una educación muy completa sobre muchas cosas pertenecientes a este mundo presente en el que vivimos y leemos muchos libros buenos y informativos, nos convertimos en personas intelectuales. Pero la única verdad que se encuentra es en el conocimiento de Jesucristo. Jesucristo es la manifestación de nuestro único Dios verdadero. Nuestro Dios que llamó a todo el mundo a la existencia y formó personalmente al ser humano a su imagen y semejanza. Y nos dio libre albedrío para ser como él o no ser como él. En las Escrituras Juan 14.6, Jesús se llama el camino, lo que significa que no hay otra manera en que podemos caminar por esta vida. También se llama la verdad, que significa que él es la única verdad. En otras palabras, toda la verdad que buscamos solo se puede encontrar en él. Él también dice que él es la vida, que significa que él es el único que puede darnos la vida eterna. Aunque la vida eterna no tenga sentido para nosotros, ya que todos morimos eventualmente. La vida eterna significa que hemos escogido la vida que Jesús nos ofrece. Que significa que cuando morimos en la tierra, él tiene el poder de resucitarnos de nuevo a la vida en el tiempo señalado. Sin embargo, si nuestra voluntad no es aceptar la vida que Jesús nos ofrece, entonces cuando morimos hemos escogido la muerte eterna. Cuando el gobernador romano Pilato estaba delante de Jesús antes que fuese crucificado, le preguntó, ¿qué es verdad? Como dice la escritura en Juan 18.38, Jesús no le contestó. Pero tres días después que Jesús resucitó a la vida de nuevo, Pilato en ese momento entendió lo que es verdad. Jesús dijo en Mateo 10.32, Si está de pies ante los demás y está dispuesto a decir que crees en mí, yo le diré a mi Padre Celestial que tú me perteneces. Pero si te encuentras antes de los demás y dices que no crees en mí, yo le diré a mi Padre Celestial que no me perteneces. Hay un pasaje en la Escritura que podemos considerar antes de tomar cualquier decisión. Romanos 10.9, que dice, Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó dentro de los muertos, serás salvo. El confiar de corazón nos hace justo a la confesión. Y la confesión con la boca nos da la salvación. Si deseamos la vida eterna podremos considerar estas palabras. Creo que Jesús es el Señor y el Salvador. Lo acepto hoy, pido perdón por mis pecados pasados y te doy gracias, Jesús, por el sacrificio que hiciste por mí. Como está escrito en Juan 3.16, Jesús sacrificó su vida para salvarme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!